¿Qué motivó a venir aquí? Pues León es una institución muy grande, es una institución con mucha historia, me encanta la pasión de la afición de aquí, el proyecto pinta muy bien, entonces creo que son aspectos que me convencieron para formar parte de la historia de León, y créanme que vengo con mucho compromiso e ilusión de hacer las cosas bien, de buscar trascender, y en cuanto a Chivas, pues es un partido nuevo, lo tomamos como tal, sabemos de Chivas viene a ser el equipo subcampeón, entonces conocemos a sus jugadoras, hemos visto sus videos y estamos también, como te digo, trabajando el partido que se viene. Sí, pues ha sido un arranque complicado, no fue lo que se había planteado, pero somos conscientes de que queda mucho torneo, que hay que trabajar, que hay que seguir trabajando. Que hay que, yo creo que en cuanto a condición física estamos bien, ahora falta la implementación con la pelota, entonces estamos trabajando en nuestros errores, créanme que analizamos y vemos los partidos que hemos tenido y estamos en eso. ¿Qué motivó a venir aquí?